Amigos, Laboratorio Polo, una información que veníamos manejando desde muy temprano y queremos continuar, aunque sea un minutito para contarles, que se está realizando la remoción de escombros y también de la caldera, bueno, de autos, de un montón de cuestiones que están aquí, realmente muy complicado, ¿no es cierto Gonzalo? Sí, sí, bueno, pero está claro el trabajo, ¿no? Es un perímetro que se va a despejar para poder colocar la caldera y que los peritos puedan trabajar de forma segura, ¿no? Bueno, la idea es despejar todos los escombros, sacar los autos inclusive que están aquí y empezar a trabajar. Sí, sí, no todos los escombros, ¿no? Sino generar un entorno donde se pueda trabajar en forma segura, lo que sí hay que traer una grúa de gran porte para poder levantar la caldera, colocarla ahí, que ahí los peritos puedan hacer su trabajo. Bien, ¿cuánto va a durar o por lo menos cuánto tiempo les va a llevar esto? Mirá, va más rápido de lo que pensábamos, pero igual dos días o al sumo tres días vamos a estar trabajando. Bien, los vecinos, ¿cómo están tomando esta historia? Bueno, algunos hablaron, había denuncias cruzadas, decían que el laboratorio estaba trabajando, que se estaba produciendo, ¿algo de eso se pudo chequear? Yo lo que quiero aclarar es que este lugar donde está el laboratorio desde el momento de la explosión quedó cerrado, con vallas muy grandes como la que ustedes pueden ver, con llaves en mano de la Fiscalía, seguridad tanto de policía como Guardia Urbana y Defensa Civil, así que en este lugar no ingresó nadie que no haya autorizado la Fiscalía. Muchas gracias. Bien, Gonzalo Hernández, desde Defensa Civil, sumamos un dato más, porque esta mañana hubo versiones cruzadas en relación a esta producción posible que Apolo estaría realizando. Lo único concreto que pudimos confirmar es que muy cerca de aquí hay un depósito donde habría mercadería. Igualmente esta mercadería no tiene posibilidad, o por lo menos desde Fiscalía dijeron que no tiene posibilidad de tener ningún tipo de movimiento. Lo concreto, aquí mismo pueden ver ustedes actividad, sí, mucha, la de remover escombros y mucha gente trabajando y máquinas, no más que eso.